Con el lema San Juan se merece saber, varias organizaciones sociales y campesinas encabezaron una manifestación en demanda de que el gobierno disponga de los estudios de impacto ambiental para la mina Los Romero de esa provincia. En diversos vehículos y a pie, sanjuaneros de diferentes sectos y edades ocuparon las calles de la llamada Granero del Sur. Pero decidimos una comisión del consorcio. El presidente del consorcio de desarrollo agropecuario de San Juan, Antonio Fermín, expresó que estaba en contra de la mina, pero que ahora pide que se hagan los estudios debido a la incertidumbre en que está sometida la localidad, al pensar que en la montaña está la riqueza que le puede cambiar la vida. Y decidimos ahí en un evento contundente que realizamos en la Asociación Médica Americana proclamar y pedirle al presidente que ordene los estudios de Loma Romero, porque es la única forma que nosotros podemos determinar de que no va a haber daño al medio ambiente y por eso estamos pidiendo los estudios para determinar si el impacto que va a haber a nivel ambiental puede perjudicar al valle. También representantes comerciales y empresariales se unen al pedido de que se realicen los estudios de impacto ambiental de Loma Romero. Si ese impacto ambiental es positivo, nosotros estamos apoyando para que San Juan salga del atraso y esto va a ayudar no tan solo a San Juan, va a ayudar al país y a otras provincias. Por ende, nosotros lo que queremos es que se realice el estudio. Una vez positivo, lo estamos apoyando. Una vez negativo, entonces la gol juega lamentablemente recoja y se vaya. No queremos más mentira, queremos la realidad. Mientras que dirigentes sociales y campesinos de varias comunidades entienden que el presidente Luis Abinader debe instruir cuanto antes los estudios de la mina de San Juan. Que aquí hay gente que no está invirtiendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, que se habla de que esa mina va a dañar el agua y se le va a dañar su propiedad. Entonces nosotros tenemos que salir de eso, porque hay gente que está sufriendo el azúcar de la presión por culpa de ese problema. Señor presidente, hacemos un llamado que ordene los estudios de pacto medioambiental para que los sanjuaneros salgamos de esta vaina. Nosotros queremos salir de esto y mire lo que está sucediendo. San Juan quiere saber la verdad. Señores sanjuaneros, lo que se está pidiendo en estos momentos es que se lleven a cabo los estudios ambientales y que el señor todopoderoso que crió la grande riqueza, sobre todo hidráulica en la provincia y que hoy se descubre que tenemos un potencial de mineral, que si los estudios ambientales arrojan positivo, se cerró San Juan de la Maguana y la República Dominicana. Por lo que le pedimos al señor presidente que preste atención a este proyecto de desarrollo en la provincia. Según los organizadores de la manifestación, que durante el recorrido recibió el respaldo de los residentes y transeúntes, la misma representa una contundente demostración de que San Juan pide la realización de los estudios para saber si es factible o no la mencionada mina. La petición de los estudios de impacto ambiental de la mina Los Romero se está convirtiendo en un clamor de los sanjuaneros, porque ellos tienen derecho a saber qué hay en sus montañas, qué le ha brindado la naturaleza para cambiar su estado de pobreza. En San Juan de la Maguana, para proceso, Félix Montán.